Tráigame el sillón para que venga don Nelson Mauricio Pacheco y María José Quintanilla. Y María José Quintanilla. Los comentarios, lo que no se sabe ahí, por favor. Muchas gracias, amigo mío. Sé mejor. Claro. ¿Está mejor María José Quintanilla? ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno, María José. Usted comienza y a usted, solamente a usted, la escuchamos. Gracias. Eso. Hola. Bueno, en estos días, muchos personajes de la farándula han preguntado a Pablo y Rodrigo, ¿quién es el más mino? Es verdad. Nosotros hicimos una cuenta con los participantes de Rojo y dijeron esto al respecto. ¿Una encuesta o una encuesta? Una encuesta. Ah, por eso es un tema distinto. La encuesta, aquí está. Mando. No. Oye, ¿quién es el más mino de Rojo? El Rodrigo. El Rodrigo. Y el de los bailarines de la generación de nosotros. El Miguel se cree rico. ¿Pero qué? Se cree rico, pero dio un brillo el Miguel. Pura boca nomás, Miguel. Y dio un brillo. Para mí, Pablo. Es lo que me gusta más. Pablo. Porque me gusta su onda, me gusta como el estilo que él tiene. Me gusta. Para mí, ¿por qué piensas? Sí, porque me gusta. ¡Ay, no puedo! El Rodrigo y el Rodrigo. ¿Qué te gusta el Rodrigo? Me gustan los ojitos. Pero no, me gusta el Roberto, porque si no, se da roja. Definitivamente Pablo. Yo, Gachito, ¿te tienen claro quién digo yo que el más mino de Rojo? Se puede haber cambiado tus gustos. El Pablo, pues se supone, obvio. El más rico. Rodrigo. Sí. ¿Qué? El arroz. Ah, no, bueno, y Raúl. Raúl, Raúl. Raúl Peralta. Sexy. ¿Quién fue el ganador a todo esto que yo no iba a pendiente de qué era? Acá, no. ¿Paulo? ¿Paulo con eso, no? El de... ¿Ah? Oye, aquí es el ganador. ¿El ganador de qué? ¿De la ufesta? No, no, se estaban preguntando que qué era el más... El más mino, no es el más fome. Ah, ya, ya, ya. Ganó el... Perdón, perdón. Ganó el Pablo. El Pablo. Pablo Vargas. Muy bien, Pablo, bueno. El mismo. Adelante. Coloradito de cachete. ¿Estás colorado, hijo? Es que tengo calor. Oye, ¿no te estás maquillando en color rojo? No, es que era para lo de hoy día. Ah, ¿viste que te guiaste con el maquillaje? Sí. Sácate esa cuestión. ¿Y en qué tiempo? Si aquí el caballero de atrás ni me deja ni salir, ni al baño. El caballero de atrás. ¿El Correa, el feo que hay allá? El señor Correa. El Correa. El Correa. Sí. Oh, Correa está buena onda. Además, que tiene 20 años. Pregúntenle a Pablo si es buena onda Correa. Oh, pero eso ya está superado. Declaraciones espectaculares. A ver, ¿de? Declaraciones espectaculares se mandó hoy la Pia en el suplemento de primera fila del diario de las últimas noticias. Está todo bauteado. Sí. Está todo bauteado. Reicemos lo que dijo. A ver. Pia Guzmán. Lo del Piazo es solo un personaje. Lo tenemos bauteado. Tú sabes que la inteligencia parte de reírse de uno mismo. Primera fila, 30 de mayo, 2003. Bien. Estaba bauteado. Está todo bauteado. ¿Cierto, Pia? Sí, exactamente lo dije. Está todo bauteado. ¿Esa entrevista está bauteada? ¿Qué cosa? Está bauteada la entrevista. La entrevista también está bauteada. ¿Y tú? Estás bauteada. Yo también estoy bauteada. Me gusta la pinta de la Pia en esa foto. Sí, se ve muy bien. Ahí yo estaba en la universidad. Parece dueña de casa. Acostumbre ir hacia la universidad. No va a vestirme así como estoy ahora. Pia Panchita. ¿Esa foto viene saliendo de la universidad o iba a comprar el pan o algo así? No, estaba dentro de la universidad. ¿Dentro de la universidad? Es que yo entré a la universidad muy temprano. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. ¿Ocho? No, pero a las 8 no es temprano. ¿Y ese elefante que hay en la universidad? A las 8, yo madrugo, madrugo. A las 8 de la mañana. ¿A qué hora te acuestas, Pia? Depende, po. A veces me acuesto a las 11, a veces me quedo viendo el rojo hasta las 2 de la mañana. Depende de los pedidos. Y ahí es cuando al día siguiente ando media despista. Muy bien. O sea, el sueño el que te provoca. El sueño el que me provoca todo esto. Fanesa. Muy bien, muy bien. ¿Hay más declaraciones de Pia o vamos con otra cosa? Hay más declaraciones. Aún más. ¿Para después? ¿Ah? Hay mucho más, pero va después. Ah, ¿qué haces? Bueno, vamos, Cote. Bueno, yo quiero saber. ¿Qué querés saber? ¿Qué hacía el Pablo en el sector de los bailarines de la segunda generación? ¿El Pablo? ¿Sí? A ver. Pero bueno, es lo único que podía hacer, porque tienda con Paulín. Pero esto produjo celos a una cantante. Por favor, vean esto. Vamos. A ver. A ver... Pero no sabe nada, ah, para la garganta, pero no sabe nada que los pillé en un camarín conversando. No fueron a la farmacia. Ah, no. Pero él va a comprar, ¿cómo se llama? Fresh. Polo propileno. Propolio. Ah, eso, eso, eso. Eso me eché yo el otro día, con razón me quedaba fónico. Claro. Propolio, eso, ya. Muy bien, ¿eh? Pablito se le vio bien ayer ahí, yo también me llamó la atención, siempre ahí conversando. Está bien. Y ahora está en la camilla, a ver si Pablo se desplaza, va buscándola como... ¿Quién sigue, muchachos? ¿Quién? Así como la Pia habló que los pillazos eran pauteados, también señaló que las bromas que le hacían a ella no le molestaban. Miren este video. A ver. ¿Por qué aceptas que te traten así? No me molesta porque sé que es solo un personaje. Creo que no tengo que demostrarle a nadie si soy inteligente o no. Esto es un juego. Primera fila, 30 de mayo 2003. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer a la Pia... Eso lo juego. Es. Si no le molesta, ¿por qué reaccionó de esta forma ayer con el pobre de Rogelio Rojas? Miren el video. A ver. La sedia, lo que me dicen, yo lo hago al revés. ¿Votos son llamados o llamados son los votos? Cruz Montego, Rogelio. Ay, puntito rojo la lleva. ¿Es realmente que un estudiante de periodismo en quinto año no lee las noticias? Creo que de repente se excedió un poco el Rogelio. Es decir, que casi que yo no leo las noticias y en el fondo que yo no estoy preparada porque la verdad es que una cosa es un juego y la otra cosa es ya empezar a aprender y decir cosas que no corresponden. Ni menos a mí, que llevo cinco años estudiando periodismo. Lo que pasa es que esa entrevista a mí me la hicieron ayer a las 10 de la mañana en la universidad y esto pasó en el programa a las 7 de la tarde. Claro, estamos desfasados. A mí me da lo mismo que me molesten y me digan que los pillazos y cosas yo creo que es parte del juego y yo creo que uno tiene que... La inteligencia, como dije en la entrevista, parte por reírse de los errores de uno mismo. Pero considero que una falta de respeto un poco que Rogelio haya dicho, yo voy a hacer una canción a la pía gracias a su inteligencia y a su rapidez como en el fondo, como parodia diciendo que es tonta. Pero le dijiste a Rogelio los carajes. Hoy día lo conversé con él y la verdad es que a mí no me pareció bien, pero considero que todas las cosas que me dicen aquí en el programa son juegos y por eso me río. ¿Sacamos a Rogelio entonces? No, Rogelio está bien que está acá. Ayer reventó la sintonía de Rogelio. Pero lo sacamos, lo sacamos. Sí, está bien. Ya. No, no lo saquen al ratón de... Al ratón de ya. Viste, viste, Rai Pablo. Ay, ya es malo. Oye, hay que saludar al hijo de Claudio Puebla que hoy día está de cumpleaños, ¿eh? Claudito Puebla. Claudio Puebla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hijo? Matías. Matías. Matías Puebla. Matías Puebla, grande pa, ¿eh? Ya pues. Grande pa. Teresa Salinas Llévenez del Correjo Aurora de Chile también pide saludos. Están todos pidiendo saludos. Mira. Aquí. ¡Uy! Estoy loco con los papeles. Pero es que mira. ¿Cómo va a dar yo también un saludo, Rafa? No. No, muchas gracias. Pedro Chamás, Quiato, Tapia de Petorca, locutor del programa La Hora de México. Radio Amanecer. La Hora de México. FM 106.9. 106.9. Rafa, que si no lo ando me van a cobrar por tres años. Gracias, Nelson. Un saludo a todos los Cornelios del tenis en Alba y Patas Negra al oírlo del chomba de que se la sabe toda. Jimena Pereira, no me engañes con los otros. Yo soy muy celoso. El pulga del tenis y los maestros del casino. Está bien. A todos, todos me han salido. Ya, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién sigue? Pese a que he leído mal con Daniela, los esfuerzos de Rodrigo por conquistar su corazón continúan. Rodrigo, ¿sabe que el que la sigue, la consigue? Por favor, regan esto. A ver. Esperen, peren, peren, peren. ¿Peren? 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 Yo estoy bien raro con los papeles. ¿Peren? 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 A ver. ¿Peren? ¿Ya? 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 Que la sigue, la consigue. ¿Y? Bueno, ¿está bien? Siempre cuando aparece Rodrigo cerca de la Daniela, aparece como dándole un beso. ¿Qué más, Nelson Mauri? Bueno. Aunque no me es que quiero mandar un saludo al que no se abre la policía. No, no, muchas gracias. Ah, ya lo mandé. Un gran saludo para Leandro Martínez por haber ido al Colegio San José de Puente Alto. Es un amor, no cobro nada. Sin embargo, ya, sin embargo, un grupo del canal del lado me da los mismos. Ellos cobraron. No importa. Si nosotros tenemos urbano, lo que hacemos nosotros. Ya. Miren, el taxista que me trajo hoy al canal, me dijo que... Ah, usted sigue andando en taxi. Las micros ya no las conozco. Nelson Mauri. Nelson Mauri. El que necesitaba llegar rápido al canal. 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 Pónchame la lengua, a ver. Ah, y te cambiaste el fierro que tenía en la boca por unos colores. El perno. El perno en la boca de Uso. El perno soy tú. ¡Oh! No tiene nada. No, era una bromita. No tiene nada de perno el pelado. Me imagino. No tiene nada de perno. Ya, vaya. El taxista que me trajo hoy día al canal, del metro al canal, obviamente, no me dio más explicaciones. Me dijo que el día 21 de mayo había ido a dejar nada más ni nada menos que a la playa a Carolina Soto. ¡Oh! Yo le dije, no puede ser, porque ese día Carolina Soto estaba con licencia. ¡Oh! Y él insistió. Pero si yo la fui a dejar a Viña, ¿cómo vas a ver tú más que yo si yo la llevé? Ah, y esas licencias, esas que le llegan al Mauro. Es que yo creo, yo creo que a lo mejor ellas... Son unas machuchas que las que traía Rodrigo un tiempo, ¿te acordás? Rodrigo y te miramos que traía unas licencias falsas. El timbre es más raro que... ¿Ah? Te acordás que traía una licencia de lo que llamó al tiro. Y Pablito agarró la misma, traía una licencia y así firmaba por... Yo no traje licencia, lo que pasa... Trajo un papel, entró a un consultorio, se puso un papel, lo firmó él y lo trajo. Así, no, yo creí que somos giles. No, lo que pasa es que estaba enfermo, entonces me tenían que pinchar, porque tenía amigdalitis. Pa' aquí venía el médico y sabía que me tenían que pinchar. Entonces... O sea, usted se automedica. Es que siempre me pasa lo mismo. ¡Mentira! Ha sido una mentira. No, pero yo vi la de ella y estaba firmada por un doctor. Yo creo que la cara fue a un médico a Viña. Tenía el rol y todo eso. Los números que... La gente habla para perjudicar de repente, pero yo no tengo nada que ocultar y andar. Quizás fuiste otro día a Viña y él está confundiendo con el 29. El 21 de mayo tuve un problema familiar y visejo, que tenía que salir fuera de Santiago. Obvio, exacto, ¿eh? Eso es verdad. Entonces, diga al señor... Entonces, el señor que me escriba acá, que no me ponga que está enferma. Claro. Taxi para Nelson Mauri. Porque mi idea no era... Oye, los informadores trabajan toda la noche, se pueden preocupar, se pueden equivocar, ¿o qué? Claro, en todo caso. Habló de Cote. Ya, la última porque están eternos. Bueno, otra que está en busca de amor es Caterina Rellana. Y como les fue mal con Nicolás, ahora está tirándole los cortes a Jorge Peso. Por favor, me haré. Hay que tener olfato, ¿ah? Mira. Bien, Jorge Peso. Bien, Jorge Peso.